Se les ha ido el balón. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué manera de perder el balón. Un pase elegante con clase. ¡Grompo si puede ser! Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Y han perdido la pelota ahora. Marito empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Perdiendo en el partido. El técnico apuesta por un cambio. Sigue ganando Terreno con la pelota. Es buena esa pelota. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se ve escapar por la línea de Cal. Balón cargado de peligro. Se mete en la trayectoria de la pelota. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Otra vez la bocha cambia de dueño. Sigue adelante buena conducción. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Ojo con esta y viene. Pelota que va larga. Lo metió. Uno, dos, tres, tripleta. Este no te perdona. Desde cualquier parte del campo está notando. Es un pedazo de jugadorazo. Más si ustedes lo quieren ver yo también. Vamos a ver la repetición de este centro perfecto. La definición de cabeza fue impresionante.